En máxima alerta permanece el corregimiento de Puerto Venus de Nariño, donde una gigantesca montaña amenaza con desplomarse debido a una falla geológica y a las fuertes lluvias de los últimos días. El río que hay en el lugar aumenta el temor por una posible avalancha en caso de que el caudal se represe si hay un derrumbe. Carlos Arturo Marín, alcalde de Nariño, reveló que en el lugar no hay un sistema de alarmas para evacuar a la población en caso de un derrumbe en la montaña que se encuentra inestable, por lo que se solicitó ayuda ante el Departamento de Gestión del Riesgo Departamental. Dicho corregimiento tiene 1.800 habitantes, pero solo una parte de ellos se encuentra cerca a la falla geológica. El mandatario aseguró que los ingenieros de la Gobernación de Antioquia que visitaron la montaña manifestaron que no hay mucho que se pueda hacer para estabilizar el lugar, por lo que hizo un llamado a los habitantes para estar atentos al estado de la montaña y de un posible aumento en el caudal del río. Según los pronósticos, la segunda temporada invernal del año se agravará en la región a finales de noviembre. Regiones como el Oriente, Urabá y el Bajo Cauca son las zonas que más preocupan a las autoridades por las posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.